Ella traía dos o tres colmilladas, traía una aquí, otra aquí... Esta perra es pastora y su vida ha sido increíblemente dura. La crueldad humana se ha cerrado con ella, hasta que encontró a otra persona que actuó de ángel de la guarda. En unos segundos os contamos su historia. Hola amigos, bienvenidos a Animales en Familia, el programa de animales de Canal Sur. Ahora, todos los domingos, a la hora de comer. Hoy os vamos a contar unas historias que sabemos que os van a emocionar. Y es que a nosotros esas historias nos llegan muy adentro. Ya nos gustaría no tener que emocionarnos, pero historias como las de pastora nos llaman mucho la atención. Hola María José, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, esta pequeña que vemos aquí es pastora, ¿verdad? Bueno, pues cuéntanos un poquito su historia. Pues pastora corría por la calle, con una cadena colgada de unos tres metros, sangrando por toda la cara, y empezamos a llamarla para que se viniera, pero... ¿Salió corriendo? Salió, salió corriendo. ¿Asustada? Se cruzó con una vecina mía, había dejado todo el barrio entero lleno de riberos de sangre, se cruzó con esta vecina mía, que la recogió, me la trajo a casa. Al llegar a ella, se había sentado a su lado y mirándola como diciendo, por favor... Por favor, ayúdame. Haz algo por mí porque no puedo más. Y ella la cogió y la trajo a casa. Y en casa, pues bueno, le vimos que estaba toda la cara llena de heridas, heridas en el cráneo, en la nariz, sangrando por fuera y por dentro de la nariz, el ojo, toda esta parte de la cara completamente hinchada, el ojo, como si fuera a salirse de la órbita. La cogimos y la llevamos a Mundo Animal. Y allí la atendieron, le hicieron un limpiado de... porque todo lo que era la zona de la nariz la tenía taponada de sangre y de... Venía esquelética, venían los huesos, la columna. O sea, yo podía hacer así y le cogía el ancho de su espalda, que era básicamente la columna. Un trocito así, ¿no? Esto, 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 así así y entraba en lo que era la columna. Le hicieron curas, le hicieron radiografías, vieron que tenía varias fracturas, varias en el tabique nasal, una en el cráneo, que le había ratado el cráneo. Y lo que nos dijeron que podía hacer era que la hubieran utilizado como un perro sparring. ¿De pelea? Para entrenar a otros, porque lo que traía eran mordeduras. O sea, se veía que era de otros perros, ¿no? Era mordeduras. Seguramente, pues, como estaba tan delgada, lo hubieran debilitado todo lo que pudieran, hasta que la echaron a sus perros, o a estos perros para arreglarlos. ¿Se ve que ya la dejaron por ahí o que ya se escapó? Se escapó, se escapó porque traía... La triste historia de Pastora es difícil de asimilar. No es fácil entender que una persona despiadada deje desnutrida a una perra adorable como ésta, para luego usarla como sparring en el entrenamiento de perros de pelea. ¿Qué te pasa? Pastora tuvo suerte. A pesar de estar herida de muerte, consiguió escapar, y llegó a manos de verdaderos seres humanos que la ayudaron y la llevaron al veterinario. Hoy, con su vida fuera de peligro, vuelve para una revisión que certifique su recuperación. Bueno, ¿cómo está Pastora? Pues yo la veo bastante bien, a ver ya que... La verdad que la herida ha encicatrizado súper bien, ¿eh? Venga, venga. Bueno, vamos a ver estos ojitos que no te preocupaban. Oye, ¿y cuánto tiempo haces? Porque comentas que ya la ves bastante bien, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues mira, ha pasado solamente dos semanas. Parece mentira la capacidad de regeneración y de cicatrización que tienen los animales. Vale, ella tiene roto el hueso nasal y tiene también el seno frontal, lo tiene también hundido. Ella traía dos o tres colmilladas, traía una aquí, otra aquí, otra aquí, justo encima del ojo, y otra aquí arriba, ¿vale? Entonces, pues eso nos preocupaba un poquito el ojo porque cuando vino lo traía muy inflamado, no lo podía cerrar bien, y bueno, como vemos, todavía está inflamado, la otra tiene una oveitis ahí. ¿Qué es esto rojito que tiene arriba? Sí, la presión intracular de este ojo está más baja que la del otro, eso significa que el ojo esté inflamado, ¿vale? Entonces, con ese ojo vamos a tener que seguir con la gota, para demandar un principio. La verdad es que yo pensaba que lo iba a perder y el ojo tiene muy buen aspecto, ¿eh? Bueno, no vale, ¿eh? Bueno, y tú, ¿por qué sospechas que, como nos ha contado antes María José, que ha sido utilizado como entrenamiento para perros de pelea, y que, ¿por qué lo sospecháis? Por eso, colmilladas de perros, ¿no? Principalmente porque ella, con los perros, no se lleva nada bien. Es una agresividad... Es una agresividad, sí. Y aparte, por la cantidad de colmilladas que traía, pues en el cuello, en la cabeza y, bueno, y el estado general del animal, que ella está muy delgada. No es un animal que se vea cuidado por un propietario. Un propietario que haya tenido este perro, pues evidentemente lo hubiera atendido ante un veterinario porque se le notan todas las costillas y ahora... Todavía está un poquito delgada, ¿no? Bueno, y ha puesto un kilo y medio desde hace dos semanas para acá. O sea, que está mejor todavía, ¿no? Que la llegamos a ver antes, como tú nos has comentado, con la sangre, con un kilo y pico menos, con el ojo fatal. Sí, bueno, estaba... La verdad que tiene un aspecto realmente malo. Y por eso nos imaginamos que, bueno, no sé si no hay perros que haya estado bien atendida. ¿Y qué le tuvisteis que hacer cuando vino así en ese estado? Pues lo primero, lo más importante, fue cortar la hemorragia. Porque la nariz, al tener roto ese hueso, la nariz es un órgano que sangra muchísimo. Está muy vascularizado y sangra mucho. Entonces ella, al respirar, no solamente la hemorragia hacía que sangrara por fuera, sino al respirar, pues parte de la sangre seguramente llegaría a sus pulmones. Y ella tenía dificultad para respirar. Entonces eso es lo que más nos preocupaba, intentar cortar la hemorragia lo antes posible y, bueno, y que ella no se asfixiara. Está claro, Carmen, que entre vosotros y María José le habéis salvado la vida. Sí, bueno, la verdad es que llegaba en muy mal estado. La verdad es que sí. No hubiera podido seguir. Ella no sabe la suerte que tuvo cuando se encontró María José por esa calle. Ella no lo sabe todavía. Desde luego Pastora volvió a nacer ese día. No solo se encontró a la persona que le iba a salvar la vida, también terminaba el infierno en el que había vivido hasta entonces. Pero María José solo puede hacerse cargo de ella mientras se recupera. En estos momentos Pastora busca una familia definitiva. ¿Quieres adoptar a esta luchadora? Y bueno, entonces ahora la ves bien, tienes que hacerle más pruebas. Sí, ahora principalmente lo que más me preocupa es cómo está su hueso, principalmente para que no le quede en secuela a la hora de respirar, aunque ella yo veo que está respirando bastante bien. Cómo está, me refiero al hueso nasal, ¿vale? Esto la verdad es que lo tenía súper inflamado. Yo creo que ahora eso lo ha quedado bastante bien. Y aquí, pues, un bultito que se le ha detectado ahora, que pienso que puede hacer... ¿Un bulto? No sé, sí, un bulto. Esto no lo tenía antes. Y pienso que puede hacer de la misma cicatriz, pero me gustaría comprobarlo con la radiografía para que no fuera nada demasiado importante. Para asegurarte, ¿no? Sí, sí, para asegurarme. Así que vamos a sedarla. Y una vez que esté sedadita, pues le hacemos la radiografía. De la cabeza. Perfecto. Ya está, ya está, ya está. Hola, hola, pastora. Hola, guapa. Hola, sí, está en la boca. Deje que no es nada. Bueno, pues voy a poner ya ese bante. Y ya tenemos que esperar un poquito, ¿no? En cinco minutitos está ella tranquila. Ya está bonita, ya. ¿Qué es? ¿Qué es? Uy, aquí tiene el bulto. Como se nota, Carmen. Sí, ¿verdad? Tiene aquí una bola, vamos. Sí. Aquí arriba, ¿verdad? Y la pobre, esperemos que no sea nada, ¿no? Hombre, espero que no. Está justo donde estaba colmillada, por eso yo pienso que puede ser la cicatriz, pero bueno, puede ser también una fisurita que no hayamos visto en la anterior radiografía. Y ahora, pues con esta radiografía de revisión vamos a ver que esto vaya cicatrizando bien y que aquí, pues, que no tenga nada, que sea solamente de la misma cicatriz que se le ha formado ahí un callo y ya está. Ojalá. El sedante ya ha hecho su efecto y Pastora duerme plácidamente a la espera de que le hagan la radiografía de la cabeza. Esperemos que ese bulto que le acaban de encontrar no sea ninguna complicación y no afecte a su recuperación. Enseguida lo vemos. Los cuidados de un perro de pelo largo son bastante más complicados que uno de pelo corto. Lo más importante es mantenerlo muy bien desenredado para evitar que el pelo se apermace y lleguemos a tener una falta de transpiración. Eso nos produciría un problema de piel. Inclusive podemos llegar a tener problemas de dermatitis. Lo más aconsejable es bañarlo con un producto adecuado y cepillarlo todos los días, aunque nos cueste un poquito de trabajo, pero bueno, hay que realizarlo. En el caso de Mika, que es una puli, como veis, muy bonita, pues lo más importante es mantenerla a la rasta muy bien suelta, que no estén apelmazadas, como podemos ver en su caso, y poco más. La verdad es que ella es un perrito que es muy agradecido de trabajar. Así que nada, aconsejaros que paséis por vuestro centro de peluquería canina para que vuestras mascotas estén siempre sanas y bellas. Esta Estriana es una braca de 11 añitos que nos llega a la Fundación hace como dos años, ya lleva con nosotros. El problema, vamos, el problema ninguno. Es una perrita mayor y nos cuesta un poquito más buscarle familia. Ella la encontramos suelta en un campo, nos enteramos de quién era su dueño, era un cazador. Aunque es una perrita que ha sufrido mucho, ella todavía tiene muchísimo que dar, aunque tenga 11 años, puede vivir mucho más y lo suyo sería que estuviese... En verdad se puede adaptar a cualquier cosa, a un piso, pero lo que necesita es mucha atención porque le encanta estar con las personas, no para de mover el rabo, como podéis ver, es algo continuo en ella y lo único que quiere es estar con gente que le dé un montón de mimo y ya está. En este momento están trasladando a Pastora a la mesa de rayos X. Hay que revisar la recuperación de sus fracturas y sobre todo comprobar la naturaleza de un bulto que acaban de encontrarle en el cráneo. Ojalá no sea nada grave. Mientras las placas se revelan, Carmen pone el antídoto a Pastora, que se despertará poco a poco en la consulta. ¿Qué información saldrá de los rayos X? Bueno, pues aquí vemos el hueso nasal que está fracturado, vemos aquí una línea de fractura, aquí vemos la segunda de la misma mordedura, ha producido aquí un fragmentito pequeño, ¿vale? Y aquí en el hueso, en el seno frontal, vemos el de un lado, el del lado izquierdo que está bien y el del lado derecho, si lo vemos aquí, ¿vale? Está fracturado. Esto es una radiografía de hace 16 días y ahora vemos la que la acabamos de hacer hoy, ¿vale? Como vemos que este escalón se ha reducido bastante, prácticamente está casi, casi, casi ya alineado, ¿vale? Eso significa que no va a tener problemas al respirar porque no se le van a quedar, hay cicatrices que vayan a impedir el paso del aire a través de los conectes nasales y el seno frontal también está bastante, bastante más alineado y bastante, bastante mejor. ¿Pero ahí es donde tenía el bulto? No, el bulto está aquí. El bulto es de la piel, ¿vale? Este es su hueso, ¿vale? Pero vemos que aquí en el hueso no hay nada y el bulto que vemos está aquí, ¿vale? O sea, quiere decir que no es nada óseo, no es hueso, o sea, es un bulto únicamente de la piel, de que se ha quedado un poco así... Sí, 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 una reacción, una reacción de la cicatriz, ya está. Bien, 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 bueno, señal de que te queda mejorando, ¿no, María José? Y aparte se le quitará, ¿eh? Con el tiempo se le quitará. Pues todas son buenas noticias por fin. Pastora se ha recuperado muy bien de sus heridas, eso salta a la vista, pero además sus huesos van resituándose y soldándose correctamente. Y el bulto en el cráneo que preocupaba a la veterinaria es solo un callo de la piel sin importancia. Parece que la luz ya no está tan al final del túnel. Bueno, pues ya está Pastora despierta, ¿vale? Lo único que tenemos que alimentarla ahora muy bien, porque ella tiene que seguir poniendo peso, como se le hicieron las pruebas de que ella no tiene leimania, ni tiene erlíquia, ni anaplasma, ni filaria, no tiene ninguna enfermedad. Lo único que, bueno, que ha sido una perra que no se ha alimentado bien, que ha tenido parásitos, también la hemos desparasitado, también ha tenido parásitos, y ahora que ya está recuperada y que las heridas van muy bien, que están cicatrizadas, pues lo único que le queda es tener una buena alimentación y, bueno, hay una familia que la quiere, que la cuide. Claro que sí, porque ella, María José, es la que la encontró, ha sido casa de acogida mientras esta perrita se recuperaba en todo este tiempo, pero ya que comenta Carmen que se está poniendo muy bien, que está perfecta, que no tiene ningún tipo de enfermedad, a ver si os animáis en casa, porque María José tiene otros animales y no puede hacerse cargo de Pastora para siempre. Entonces, a ver si encuentra una casa que la adopte ya de forma definitiva, ¿no, María José? Bueno, y agradecer muchísimo a toda la gente que a través de la asociación de IA Amores Perro han pagado su factura y prácticamente su recuperación. Genial, ya la gente ahí colaborando, muy bien. Un evento en Facebook y han respondido magnífico a ese de la generosidad de las personas. Muy bien, pues nada, ya solo nos falta ese final feliz, ese puntito último ya para que Pastora pueda vivir feliz con una familia que la quiera. Ya habéis visto que es una terraza, vamos, guapísima, está estupenda, se está recuperando muy bien y seguro que nos va a dar mucho cariño. Seguro que sí. Pues ojalá Pastora se ponga tan recuperada y tan guapa como todas las mascotas que nos enviáis en nuestra página de Facebook y en nuestro perfil de Twitter y que por eso se han ganado ser las mascotas de la semana. Mirad. ¡Gracias! 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 Estas aves de uñas afiladas son dos halcones peregrinos. Son las mascotas de José Tomás, un cetrero enamorado de las rapaces. Viven con José en casa y él las lleva al campo a volar todos los días. Pero hoy tiene una visita muy especial, su sobrino Alberto, aprendiz de cetrería y quizás futuro cetrero. Ahí llegan. ¡Gracias! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sí? Mira, ven. Ven, ven por aquí Alberto, mira. Esta se llama Jimena. Es una hembra de halcón peregrino. Es un pollo, es joven de este año. Nació en mayo por ahí. Tiene aproximadamente 8 o 10 meses. 8. Ella la volamos todos los días, viene con nosotros todos los días al campo. Se llama Jimena. Esta es la lonja, tiene sus piguelas, sus cascabeles. ¿Y para qué es todo eso? Los cascabeles cuando esté volando, cuando esté volando en el aire, sabemos siempre dónde están. Ah, va. ¿Sabes? Y así nunca perdemos de sitio. Este es el banco y estos son, mira, estos que están aquí son las agragópilas. Estos los echan todos los días. ¿Sabes? Estos son los desechos de lo que ella come. Los huesos, las plumas. Y esto siempre hay que vigilar de que lo eche antes de comer. ¿Por qué? Porque si no se ahogan. Ah, van. ¿Vale? Es como una especie de vómito, para que tú me entiendas. ¿Vale? Hay que vigilarlo todos los días antes de pesarlo. La colo por aquí, levanta y ella sola se pone encima. ¿Vale? Vale. Vienes conmigo, que la vamos a pesar. Y hacemos exactamente lo mismo. La agachas aquí. Sigues aquí, sigues aquí. Y ella sola se pone. ¿Vale? Vale. La vamos a pesar. Pero que hay que ponerlo... Hay que pesarla todos los días antes de volar. ¿Y por qué tiene eso para pesar? Esto es para pesar. Esto es un apoyo para que no se resbalen y la pesemos bien y cómodo. O sea, que esto no pesa nada. No, esto sí pesa un poquito, pero después se le pesa lo que ella pesa. Ah. ¿Vale? Un kilo es 155. Menos 200 gramos, 1,900 gramos. Pesa Jimena. ¿Vale? Cógela otra vez. Venga, Jimena. Agáchala otra vez. Agáchala tú. Agáchala aquí. Pero tú no me lo resta. Agáchate tú. Siéntate tú. Me encantaría ver también los ojos. Te rodillas tú. Te rodillas tú. Baja. Baja. Eso. Es perfecto, tío. Bueno, Alberto, vamos a darle de comer a Jimena, que tú tienes ganas de verle los ojos, ¿no? Sí. Vamos a darle un poquito de comer. Vamos a coger un trozo de paloma, ¿vale? ¿Y el pollo para quién? Y el pollo para después, para Manolito. Vente conmigo, ahí. Pero si hay dos pollos. Mira, Jimena. Venga, Jimena. Venga, Jimena. Vamos. Vamos. Vamos, Jimena. Venga. ¿Qué pasada? Vamos, Jimena. Se asusta. Vallejo. Se asusta un poquito de la cámara. Mira, Jimena. Mira, bonita. ¿Te gusta o no, Alberto? ¿Eh? Tienes ojos grandes, grandes. Sí, muy grandes, sí. Está pendiente de vosotros ahora. Está diciendo quiénes sois vosotros. Ya me conocerán. Sí, ya te conoce. Ya te va a conocer. Venga, Jimena. ¿Y a dónde se come así? Esto se lo come entero. Esto tiene huesos, plumas, carne. Y ella solo se queda con la comida. Vale. Ella digiere solo la comida. Después esas son las pelotas estas que hemos visto antes, que son las agragrópilas, llenas de huesos y de plumas. Eso lo echa todos los días. ¿Sabes? Lo reúne todo. Lo reúne todo. Es una pelota y lo echa todas las mañanas. ¿Vale? Pero ella en principio se lo come todo. Se come toda la paloma. ¿Yu? ¿Ves? Ya se está acostumbrando a vosotros. Ya tiene menos susto. Los dedos los tiene tan grandes porque su dieta básica son aves. Son animales ornitófagos. Los halcones, el 90% de su dieta son aves. ¿Sabes? Por eso tiene los dedos tan grandes, para cazarlos en el aire. Palomas, perdices, patos, aves de marisma. Por eso tiene los dedos tan grandes. ¿De marisma? Sí. Toma, dale tú un trozo de comida. Vale. Toma, con la otra mano. Dile, toma, Jimena. Toma. Toma, Jimena. Toma. ¿Ves? Pues no mancha nada. No te hace nada. Además mancha un poquito, pero no te hace nada. Sangre. ¿Te gusta? ¿Le quieres rasturo de comer? Vale. ¿Eh? Pues vale. Venga. Vamos. ¿Te gusta o no, Alberto? ¿Eh? No te hace nada, ¿eh? Se come hasta los huesos, la tortilla y los... Se come los huesos, se come las plumas, se lo come todo. ¿Ves? Vamos, 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 vamos. Ok. Perfecto, Alberto. Perfecto, tío. La doy como un halcón. Alberto, la vamos a pesar machito. Este pesa mucho menos que la hembra. Ahora repiten el proceso con Manolito, un halcón más joven que Jimena. Tras pesarlo, le dan la cantidad de comida que necesita hoy. Alberto parece que ya va cogiendo algo de soltura en el manejo de estas aves. Bueno, Alberto, ahora después de comer, un bañito. A ver si tiene cara de bañarse. ¿Te parece? Pues si no, no. Si no, hace mucho frío, ¿vale? Pero vamos a intentarlo, venga. Por agua caliente. Vamos a llevarla solita. ¿Dónde se baña? Aquí. Tras alimentar a Jimena, van a prepararle el baño, como cada mañana. Hoy hace bastante frío y quizá no quiera, pero dejemos que sea ella quien decida. Además, Alberto nunca ha visto a un halcón darse un chapuzón. A ver si hay suerte. Alberto, lo vamos a echar un poquito para atrás, si ella se quiere bañar. Y si no se asuste de nosotros, ¿vale? Vale. Venga, a ver si hay suerte. Venga, Jimena. ¿Quieres venir un día al campo a volar? Vale. ¿Eh? ¿Pero si puedo? Sí. Ella vuela todos los días. ¿Todos? Todos los días. ¿Vuela muy rápido? Es el animal más rápido del mundo. ¿Más rápido? Más rápido. ¿Más rápido que el geopardo? Mucho más. Llega a alcanzar los 400 kilómetros por hora. Es el animal más rápido que existe en la Tierra. ¿Más que el naves tú? Mucho más. Vuela todos los días unos 20 o 25 minutos. ¿Por qué? ¿Tampoco? Para que se mojule, para que vuele... Poco. ¿Y normalmente qué cazas? Aves, palomas, perdices, codondices, eso es lo que caza la naturaleza. ¿Eh? ¿Sabes? Son ornitófagos. Mmm... Ah, bueno. Mira que se ha bañado, que guay. Los halcones tienen una glándula en la base de la cola, llamada glándula uropigial, que segrega un aceite que usan para acicalarse y que además impermeabiliza sus plumas. El baño es el momento de este mantenimiento. Mira, pues ya se ha pegado su bañito. ¿Eso es? ¿Ves? Ella se cuida mucho sus plumas, sus manos, sus dedos... Yo creía que se bañaría con la espalda y la cabeza. Entera, hace mucho frío. Ella va a beber agua, se cuida sus plumas. Pero bueno, todos los días se hace un poquito. Bueno, ¿te ha gustado? Sí. Pues hoy vas a dar tu primer vuelo. Vale. ¿Vale? Sí. Y para el año que viene te voy a regalar yo un pollo, un halcón, para que tú empieces conmigo. ¿Qué quieres? ¿Uno como Manolito o como Jimena? Como Jimena. Como Jimena, que es más grande, ¿no? Pues para el año que viene empezamos. Y es más buena. Sí. Bueno, pues venga Alberto, vamos a ver si quiere saltar contigo al guante hoy. Vale. ¿Vale? Yo creo que sí, que Jimena es muy buena. Acércale tú el guante, acércaselo. Vamos Jimena, vamos Jimena. ¿Ves? Venga. Perfecto. Dóblame el codo. Tú el codo así, mira, así. Doblado. Así está más como que sí. Sí. Te dejo solo. Para ser su primer contacto con las aves rapaces, Alberto ha estado muy suelto. Y parece que le gustan. Por ahora seguirá iniciándose con su tío. Nadie mejor para enseñarle el oficio. La saga familiar de cetreros tendrá continuidad. ¿Cuándo pare una perra? Pues la perra normalmente suelen dejar de comer 24, 48 horas antes del parto. Hay alguna que incluso tiene alguna diarrea. Normalmente buscan dónde hacer el nido, rascan en el suelo, están intranquilas, dejan de comer. Eso también nos aproxima un poco a la edad de parto. Luego, pues empiezan a estar mucho más intranquilas, respiración mucho más agitada, empiezan con contracciones. Las contracciones las notamos porque la perra se pone con la barriga muy rígida. Hay perras que tienen las contracciones tumbadas y perras que tienen las contracciones en una posición como si estuvieran intentando hacer caca. Entonces, le tocamos la barriga y cuando notemos que la barriga está rígida, pues sabemos que está con contracciones. Y ahora es momento de empezar a jugar con el reloj. Si la perra está con contracciones continuas, es decir, una contracción cada 2, 3, 4 minutos, y lleva 45 minutos y no ha habido aparición de cachorro, ni de bolsa, ni de nada, hay que llamar urgentemente al veterinario porque tenemos un problema. Ese problema puede ser que requiera una cesárea o puede que no, pero empieza ya a peligrar la vida del cachorro. Y, hombre, si aumentas el plazo, la de la madre. ¿Que todo ha ido bien y ha expulsado el cachorrito? Perfecto. Si el cachorro no sale por sus propios medios, lo mejor es contactar con un profesional que es el que sabe cómo solucionar las cosas. ¿De acuerdo? Terminamos por hoy. Ya habéis visto que siempre hay animales que necesitan vuestra ayuda y por poco esfuerzo que hagáis podéis salvarles la vida. Y ellos os lo agradecerán de la mejor forma que saben, siendo vuestros amigos incondicionales. ¿No creéis que es buena forma de empezar el año? Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.